Aplausos ¡Zalando! H�h Shoulder Que pesa, que brindas casas, que el destino pasabra En aquella vida, en tu noche, en el espíritu Y a mi movil bajo el sol Un cristal apartado, a tu auto desprendido La huele va a caer ¡Solta el listo! ¡Eh! ¡Solta el listo! ¡Solta el listo! ¡Solta el listo! No se nos pierde en la auténtica strana Que el destino pasabra En aquella vida, en tu espíritu Y a mi movil bajo el sol Un historial apartado, a tu auto desprendido La huele va a caer ¡Eh! ¡Solta el listo! ¡Eh! ¡Solta el listo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!